Vamos a hablar de economía, está en la arena Lo Magno y aumentos para diciembre, un clásico te diría, en un diciembre que ya es complicado. Y sí, se vienen los aumentos de Navidad, ¿no? Viene Papá Noel con algunos incrementos que si querés los podemos comenzar a revisar ya mismo en pantalla, Feli, estos aumentos del mes de diciembre. Pero fíjate, el primero, bueno, clásico, ¿no? 51% de alquileres. Recordemos que a partir de la nueva ley de alquileres, que ahora busca modificarse, eso dicen por parte del gobierno, bueno, el aumento es interanual. Entonces, a quien haya firmado un contrato en diciembre del año pasado, ahora en diciembre del año le correspondería un 51%. Es muchísimo, claro. Sí, sigue estando igualmente, si querés, un poco, al menos un poquito por debajo de la inflación interanual, pero no deja de ser bastante. Esto es de acuerdo al índice de contratos de locación. Después seguimos, fíjate, con las expensas, claro, porque, bueno, lo veíamos recién en la placa anterior, se había pactado ya un bono, ahí está, gracias, un bono de 10.000 pesos para encargados con jornada completa. Bueno, este bono de 10.000 pesos forma parte de un incremento del 20% del acuerdo básico, esta es una cuota, si se quiere, de ese incremento, más un 10% ya pactado también con anterioridad de, bueno, por parte del acuerdo de paritarias. Fíjate, ¿qué más tenemos? Alquileres, expensas y sumamos también colegios privados solamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y tienen que tener esta condición también subvencionados por el Estado, un 7%. Bueno, ya papis y mamis en este momento ya deben estar sabiendo. Están acostumbrados, claro. Solamente por protocolo se los comento, pero ya les debe haber llegado la cuota con este incremento también. Y fíjate cómo seguimos con los aumentos de diciembre de cara a fin de año. Los taxis un 30% han aumentado, ya lo hemos comentado, lo repasamos, la bajada de bandera durante el día pasará a los 111 pesos y durante la noche a los 133 pesos. Y si querés, vamos al último, al último incremento, entonces, de diciembre, antes de comenzar el 2022, trabajadoras de casas particulares, un 2% de incremento, más ese 1% de antigüedad que comenzó a regir en septiembre, sin retroactividad, pero lo que hace básicamente es sumar antigüedad por el año, en realidad comenzó en septiembre de 2020. ¿El aumento salarial que tienen es del 2%? El aumento salarial por paritarias es del 2%, es una de las cuotas, uno de los tramos que se ha pactado en noviembre. Pero además hay que sumar este 1% para antigüedad que comienza a regir desde septiembre del año pasado. O sea, quienes hayan cumplido ya en septiembre de 2021 un año, bueno, se les comienza a regir mes a mes un 1% de antigüedad. Perfecto. Nasa, muchísimas gracias. Por favor.